Inscríbete al foro Corficolombiana Bonos Sociales, Inversión para el Desarrollo, que tendrá lugar este 21 de octubre a las 9 de la mañana. En la actualidad, nuestro país y en general la región, necesita de bonos sociales, instrumentos de inversión que impactan positivamente a las comunidades, impulsando el desarrollo económico sostenible y mitigando problemas sociales. En esta ocasión, hablaremos con expertos de la región sobre la importancia y el impacto de los bonos sociales en el contexto actual y en América Latina. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, y el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, analizarán el papel de la financiación sostenible para el crecimiento. Además, tendremos una charla en la que se dará un panorama sobre el mercado de bonos sociales y sostenibles en América Latina. Y como parte de nuestro gran cierre del foro, contaremos con un panel de expertos sobre bonos sociales para infraestructura. No te pierdas nuestro Foro Corficolombiana Bonos Sociales, una inversión para el desarrollo.